Música Una vez aquí me dirijo a la pestaña Boot. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el orden de arranque. ¿Qué quiere decir? Para que el sistema operativo Windows 8.1 arranque desde la USB. Y más no de la lectora de DVD ni tampoco del disco dur. Como verán en el orden de prioridad de arranque tenemos como número uno a la memoria USB. En este caso aparece con la nomenclatura USB-FDD. En otras computadoras personales pueden aparecer con similar nomenclatura o parecido. En segundo orden aparece el CD y en tercer orden el disco duro. Entonces en mi caso ya está ordenado el arranque de esa forma. Pero si fuera el caso en que la memoria USB estuviera en tercer lugar tendría que ubicarlo en el primer lugar. Y para eso me guiaría de aquí donde está la leyenda que me indica con qué teclas me tengo que desplazar. Tanto para seleccionar y cambiar el orden de boot o el orden de arranque en la PC. Bien, como en este caso ya está ordenado, ya lo encontré así debido a que tiempo atrás mi computadora ya se le había hecho el mantenimiento debido. Entonces quedó ordenado en ese orden. A continuación lo que voy a hacer es colocar la memoria USB para que arranque de ahí. Ya que se encuentra ubicado en el primer orden de prioridad. Acabo de conectar la memoria USB para que al salir de la BIOS arranque inmediatamente desde esa ubicación. Para ello voy a apretar la tecla escape que me va a permitir salir de la BIOS. Ya que acá lo dice. ESC representa la tecla de escape. Dice salida. Está en idioma inglés solamente es cuestión de traducirlo. Me dice salir guardando cambios. ¡Gracias! 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 Aquí le doy a instalar ahora. El programa de instalación se está iniciando en este momento. Ahora procedo a escribir la clave del producto para activar Windows. Vamos a aceptar los términos de la licencia. Le damos clic aquí y a continuación siguiente. En esta ventana nos salen dos opciones. ¿Qué tipo de instalación queremos realizar? La primera es una actualización. Instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones. Y la segunda es personalizada. Bien, en este caso yo le voy a dar personalizado. Porque voy a instalar Windows en la unidad C, pero conservando la unidad D. En esta ventana me dice dónde quieres instalar Windows. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar aquí donde dice partición 2 que corresponde a la unidad C. Y le doy a formatear. En esta ventana me dice puede que esta partición contenga archivos o aplicaciones importantes del fabricante del equipo. Si formateas esta partición se perderán todos los datos almacenados en E. Le doy clic en aceptar. Ya en este momento se está formateando la unidad C. Ahora hago lo mismo con la partición 1 que corresponde al espacio reservado para el sistema. También lo selecciono y le doy clic en formatear. Ahora selecciono nuevamente la partición 2 que corresponde a la unidad C y le doy siguiente. Esto indica que el sistema operativo Windows 8.1 se instalará en la unidad C que corresponde a la partición 2. Ahora esperaré a que se instale Windows 8.1 en el ordenador. Voy a pausar el video para continuar. Ahora voy a colocar un nombre a mi PC en lo que respecta a personalización y le doy clic en siguiente. Como está conectado el cable Ethernet a mi laptop ya automáticamente reconoce la señal de Internet. Y hago clic en usar la configuración rápida. Ahora me dice a continuación configurarás tu cuenta. Correo electrónico y contraseña. Y listo. Le doy clic ahora siguiente. Una vez escrito el código que hemos recibido en nuestro correo le damos clic en siguiente. Acá menciona que OneDrive es mi almacenamiento en la nube. Le doy clic a siguiente. Ya se están instalando las aplicaciones. Y también menciona de que puedo conseguir nuevas aplicaciones en la tienda de Windows. Ahora me indica que estamos preparando algunas cosas. Como vemos va cambiando de color poco a poco la pantalla del monitor conforme se están instalando las aplicaciones. Ahora dice no apagues el equipo en la parte inferior. Ahora me dice casi hemos terminado. Bien, de esta forma ya apareció el fondo de escritorio de Windows 8.1 y el sistema operativo ya se encuentra instalado en el ordenador. Vemos que aquí ya podemos emplear el ordenador con el sistema operativo instalado. Aquí está la memoria que utilicé con la ISO de Windows 8.1. En este momento la voy a retirar. Y está funcionando con toda la normalidad. Aquí como ustedes observarán el sistema operativo se instaló en la unidad C ocupando 65.9 GB de las 78 GB que eran para el sistema operativo de esta laptop. Y el disco E como ustedes verán yo acá tengo mi información que dicho de paso está algo abundante que ya por eso me aparece en color rojo. Pero conforme la vaya retirando ya va a estar en color celeste muy similar al de la unidad C. Como observarán la información se ha conservado y no se ha perdido. Y de esta manera hemos finalizado y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao. Chao. Chao.